El podcast librero llega gracias a Grandifer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca libre todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. La semana pasada le dije que quería entrevistarlo porque siento que la entrevista que tuvimos, la conversación más bien que tuvimos con Alex Huerta, nos quedó corta y por eso es que está el día de hoy aquí. Debo confesar que si es que notan algunas ojeras en mi rostro es porque ayer me la pasé viendo tres monólogos seguidos de él hasta las dos y media de la mañana y mi esposa me decía ya para, ya para de reírte, o sea, ¿de qué tanto te ríes? O sea, ¿me estás traicionando? Ok, y como él dice, a veces puedes ser sospechoso. Aquí está nuestro queridísimo Hop Mancilla. ¿Cómo estás, Hop? Bienvenido. Con muchas gracias por la invitación de nuevo. A mí también me quedó corta la conversación, súper interesante con Alex, pero gracias por la invitación para explayar un poco lo que veníamos conversando. Y gracias por ver tres horas de mi material, te lo agradezco. Y te lo había dicho fuera de cámara, o sea, me parece que eres uno de esos pocos comediantes que cuelgan su material completo y que además lo hace con una intención, con la intención de reinventarse y renovar. Sí, 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 esta idea ya se la he visto a colegas que me gustan, ¿no? Como Josh Carlin lo hacía, de ahí lo hizo Louis C.K., es un video muy conocido en el velorio como un tributo a Josh Carlin. Louis C.K. cuenta que vio este sistema de trabajo y le gustó y comenzó a hacer esos shows cada año. ¿No? Entonces yo empecé también esa ardua tarea de intentar hacer un show cada año y recuerdo que en un momento estaba en el baño, así, me llama Jaime Ferraro. Jaime Ferraro me llama y lo contesto y me dice, Hop, no sabes lo que acabo de descubrir. No es verdad lo de Josh Carlin, me dice, no es verdad. Josh Carlin hacía un show cada dos años, cada tres años. Louis C.K. también, entonces, para. No tienes que hacer un show cada año, me dijo. Yo me maté a Louis y digo, oye, gracias, justo estaba rompiéndome la cabeza para ver qué show sacó este año. Este, porque también es otra movida, ¿sabes? Como ellos tienen un show al año porque ese show termina con 200 presentaciones al año, ¿no? Y acá en Lima la movida no es tan grande, entonces mis shows terminan con un máximo, creo que la que más ha tenido rotación ha sido el primero, que tuvo 20 funciones. Entonces, imagínate, ¿no? Como no tiene esa rotación. Que igual es un montón, ¿no? Sí, para Lima sí. Entonces ahora le desaceleró un poco, pero me ayudó un montón meter mis ideas a renovar, ¿no? Renovar, 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 porque también era, ok, entonces, ¿cómo hago para mantener esa producción? ¿De dónde salen más ideas? Entonces, eso me llevó a buscar ideas, no solo en mis experiencias vitales, sino en otros lugares, ¿no? Que es un poco esta cuestión de expectativa versus realidad, ¿no? O sea, lo que la gente no conoce detrás de lo que ocurre, en realidad, dentro del proceso creativo de las personas. Y dentro de tu proceso creativo, justamente, pasan cosas. Algo que me quedó corto, y creo que la gente lo pudo percibir a través de tus respuestas y demás, es que eres un tipo que leía un montón, eres un gran lector. O sea, cuéntame cuál es tu relación con los libros. Y por otro lado, si crees que la gente tiende mucho a estereotipar el comediante, es solamente una persona que hace reír. En realidad no es así. Sí, claro. Es loco mi pasión por la lectura, porque no es que yo vi modelos de lectores en mi casa, ¿sabes? Mi papá era un gran lector, pero mi papá, yo no lo veía porque se iba a trabajar, entonces se puso a leer más en internet, ¿no? Pero después me enteré, mi mamá me dijo, tú lees igual que tu papá, pero tu papá cuando era chiquito leía un montón, porque siempre había una biblioteca en la casa de mi abuela. Entonces, no tenía ese modelo de lector en mi casa, pero lo que sí había eran libros tirados por la casa. Recuerdo que de chiquito agarraba un libro, leí este, agarré el libro que decía La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeiro. Y me gustó el título, pero ni siquiera abrí el libro, nunca lo abrí, lo dejé. Y así tuve como los libros tirados, hasta que un día creo que iba a salir a la calle, y al final no pude, no sé qué pasó, me quedé en casa, y vi un libro de plan lector. Era este, el ojo, los ojos del perro siberiano. No sé si alguna de estas topamos ese libro. Sí, sí, sí. Y este, me lo puse a ojearlo, y me lo leí todo el día. Me lo leí corrido, y me gustó. Entonces, cada vez que me encontré un libro por ahí, lo agarraba, y agarré Un mundo para Julius. Me lo leí también, me pareció increíble. Y creo que ese fue el libro que ya terminó de decirme, la lectura tiene algo, hay algo ahí que me gusta. Y comencé a leer por hobby, por diversión, ficción, ficción, ficción. Y ya cuando entro a la universidad, y mantuve el mismo régimen del cole. Porque en el cole era terrible. ¿Tú sabes arquitectura? Yo postulé arquitectura, pero nunca ingresé. Ah, ya. Postulé dos veces arquitectura y no ingresé. Y postulé a ingeniería civil para después trasladarme, pero al final me quedé en ingeniería civil. Pero en el cole era un desastre. Franco era un desastre porque era un tipo inquieto, escribía poemas, era un chico muy sensible, que no entendía qué le pasaba. Pintaba graffiti, ¿sabes? Como quería expresarme artísticamente y no encontraba dónde. Entonces, era muy distraído en clase, no anotaba, mis cuadernos paraban vacíos. Llegaba el trimestre que revisaban cuadernos, mis cuadernos estaban vacíos y me daban una semana para ponerme al día. Entonces, yo, mi mamá, yo con mi mamá a la casa del compañero Machancón y mi mamá le pedía, por favor, que me preste el cuaderno. Entonces, yo, en dos días tenía que pasar todo el cuaderno a limpio. Entonces, para los exámenes, como no estudiaba, no entendía las clases, comencé a formar este carácter autodidacta. Me comencé a formar este carácter autodidacta que iba muy bien con mi personalidad. Que era un tipo que le daba flojera estudiar, pero que podía resolver de una manera rápida en cuestión de días. Y que, digamos, el último horero, mañana le ayudaba a ponerse las pilas, a ganar el partido en los últimos dos minutos. Y poco a poco formé ese hábito sin darme cuenta. Entonces, cuando yo a la universidad, lo mismo. Como la universidad me gustaba porque había gente nueva, había gente, era un espacio más grande, había ideas más interesantes. Pero yo me iba a jugar en el internet, estaba más interesado en hacer vínculos. Siempre me interesaron más las personas que las ideas que me querían enseñar en matemática, etc. Entonces, lo mismo también. No iba a clases y llegaba el parcial y una semana antes nos juntaban unos amigos a... Entonces, ese carácter autodidacta se me quedó y ya se me quedó para... Entonces, ahí comencé a sacar libros de la universidad para poder estudiar los cursos. Y un día dije, oye, tengo todos estos libros disponibles en la universidad, ¿por qué no estoy aprovechando para leer otras cosas? Y a mí ya me gustaba el teatro, ya comencé a hacer el estándar, me sacaba libros de comedia, cosas que iba encontrando y comencé a estudiar, estudiar. Entonces, descubrí otro lado de la lectura que era el formativo, ¿no? El académico. Entonces, comencé a ser muy autodidacta. Entonces, ahí fue donde se pegó ya el vicio, ya no el hábito, el vicio de leer, ¿no? Ya de, en vez de caminar con mi celular a la mano, camino con un libro, leyendo. Estoy almorzando solo, leí. Por eso me gusta almorzar solo también, porque me da espacio para lectura antes de dormir. Entonces, comencé como con ese vicio que tú lo conoces. Uno empieza y ya no para, ¿no? Ya está en una reunión, en una fiesta, y estás pensando, pucha, ya quiero ir a mi casa a terminar ese libro, ¿no? Terminas también disociándote con tu entorno, ¿no? O sea, porque empiezas a cuestionar todo y te empiezas a cuestionar a ti mismo, ¿no? Tu identidad misma, ¿no? O sea, ¿qué tanto hago hablando con ese tipo de personas o no? Si es que yo pienso de manera diferente. Cuesta un poco también aterrizar, ¿no? Sí, también que en un momento se mete tanto en tu cabeza que quieres botarlo. Entonces, cada persona que te encuentra, dices, ¡ay, no sé lo que estoy leyendo! Estoy leyendo, ¿sabes? No sabías que... Entonces la gente te mira como... Ya, ok, ok, ¿sabes qué? Voy por esas chelas, ¿ya? Entonces, se va perdiendo un poco eso. Pero sí, ahí empieza como el hábito de la lectura. Y la segunda pregunta que me hacías sobre... La segunda pregunta tenía que ver básicamente, o sea, con cómo es que de pronto la gente estereotipa al comediante en este aspecto de decir, ok, solamente hace chistes. Pero no es tan fácil. Lo unidimensiona al comediante, lo unidimensiona. Yo me di cuenta, no era muy consciente de eso hasta que comencé a emitir opiniones sociales, políticas en mis textos, tanto en mis redes como en mis rutinas. Y ahí fue que la gente ya comenzó como en comentarios como, chistocito, tú eres un chistocito, ¿no? Como, tú no eres... Dedícate al zapatero a su zapato, dedícate a lo tuyo, ¿no? Anulándome como sujeto político y reduciéndome solamente a una mera herramienta de diversión, ¿no? Entonces, yo al principio, cuando recién empezaron las redes, uno quería defenderse, ¿no? Antes le decía a la gente, disculpa, tú estás siguiendo Jotman Silla, no estás siguiendo meme gracioso de Perú, no estás siguiendo meme peruano, no estás siguiendo a Jotman Silla. Entonces te soplas todo el paquete de lo que significa seguir a Jotman Silla. Porque siempre está el botón de dejar de seguir, ¿no? Yo nunca he tenido la necesidad. Y no es que yo no me encuentro con contenido que digo, nada que ver esta vaina. O sketch que nos hacen reír, o opiniones que digo, ¿dónde salió esta opinión? Bueno, como skypeo, ¿no? Sigo, sigo, sigo. Me da curiosidad la gente que dice, tengo que decirle a este comedante que no me ha dado risa. O sea, ¿cuál es la intención detrás del hate? No, yo creo que hay mucho. También hay llamar la atención, ¿sabes? Me ha pasado que me han dicho, puta, que este uno, o sea, que me pone, no da risa, está estupideca, no sé qué. Entonces le digo, hermano, ¿puedes dejar de seguirme? No, jo, yo soy fan. Solamente es como, quiero llamar tu atención, como sea. Mira, quiero llamar tu atención y me di cuenta que ser violento es una de las mejores formas de llamar la atención en redes, porque la gente se pica. Esto me lo dijo una amiga cercana, me dijo, a mí y un colega, me dijo, ustedes siempre le responden a la gente que les tira hate. En cambio hay gente que les tira cariño, que las adora, ni bola les paran. Pero al que le responden es al hate, porque tienen esta idea de que tienen que ponerlo en su lugar. En su lugar. No hay nada que hacer ahí. Y yo me di cuenta y dije, sí, ¿verdad? ¿De qué le respondo comentarios de hate a Goku en Saiya 4? Ramo 10, ¿no? Claro, a Mañibú Flaco, a Paquito de los Vallardes. Entonces, no tenía sentido. Entonces, pero sí, hay como una idea de, bueno, viene el insulto del payaso, ¿no? Siempre el payaso ha sido un insulto, ¿no? Y no me acuerdo a qué escritor le leí eso, que decía que un claro índice de falta de cultura en la sociedad es utilizar payaso como insulto, negando que el artista que hace del payaso es un artista de una sensibilidad increíble, de un sentido del humor escaso y muy consciente de su posición en la sociedad. Porque el payaso es el último en el escalón de los comediantes, el payaso está al final. Y mira, aquí hago yo una confesión. Yo intenté hacer clown, justamente, en algún momento. Y yo intenté. ¿Por qué? Porque yo tenía y venía con esta idea de que ser clown era ser gracioso y iba a ser que Catoni, Gonzalete, Machín y este güey. Y cuando entro al taller de clown, lo primero que me dicen es tú tienes que aprender a fracasar. Es lo primero que te enseña. Sí. Y cuando te enfrentas a la frustración de fracasar una, otra, 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 tu umbral de tolerancia o se rebasa o se acostumbra justamente a entender el fracaso como un proceso de aprendizaje. Entonces, ese proceso es muy jodido de aceptar. Podría decir que, a la luz del tiempo, recién a estas alturas he podido procesar lo que me estaban tratando de enseñar. Claro, claro. Pero a los 19 años, o sea, cuando recién estaba intentando aprender, no. Y siento que muchas personas aquí en el Perú, o sea, y en sí en Latinoamérica, tienen esta idea de que el payaso es solamente gracioso y punto. No hay esa otra onda de entender, o sea, que el payaso, para poder hacer reír, primero tenía que encontrarse a sí mismo. Y eso es muy difícil. Es muy complicado. Sí, 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 totalmente. El bastante joven ya es el taller, ¿eh? 19 años. Jarabe de clown se llamaba el taller. De hecho, se pasó, lo recomiendo un montón porque iban a hospitales, hacían una labor social bien, bien, bien bacán. Lo comentaba con Wendy en su momento. Pero sí, pues, o sea, a estas alturas de mi vida creo que me atrevería a hacer más cosas. Una de ellas es el stand-up y por eso es que los admiro bastante a ustedes porque siento que no es fácil articular un discurso y tratar de hacerlo gracioso. O sea, hay un trabajo de por medio tremendo y al menos yo que lo he visto a Job, no una, sino varias veces en show, siempre está constantemente renovando material. Y eso es admirable. De verdad te felicito por eso. Gracias. Gracias. Qué curioso que mencionan el payaso porque yo llevé el taller de payaso ya cuando ya era comedante de stand-up. Ya me lo reconocí, tenía cierto nombre en la escena, por lo menos artística. Y me costó mucho, ¿no? Me costó mucho porque yo venía con el chip del stand-upero que es a matar, ¿no? Voy a efectividad, ¿no? A dar risa, a dar risa. Y en el payaso te encuentras otras cosas. Justamente te encuentras con el fracaso, que es una de las escuelas, digamos, porque también hay otras líneas del payaso que juegan con otras cosas. Pero en la escuela que yo también seguí, que es la de Paloma Reyesa, mi maestra, gran amiga, me topé con un fracaso bastante fuerte. Yo salía del taller y salía movido. Y Paloma tenía un tacto para eso que me miraba y me decía, ¿cómo la estás pasando? Le digo, o sea, tranquilo, tranquilo, así es. Y al final entendí ya la técnica, que la técnica es que también no se entiende por la lógica. O sea, el stand-up un poco lo puedes entender desde el raciocinio, ¿no? Porque la risa tiene un elemento muy fuerte que es el racional. Pero el payaso tienes que vivirlo, tienes que entrar en un estado payaso que es un estado muy de la infancia, muy del asombro, como conversábamos, de la primera mirada, ¿no? Entonces hay mucha intuición, muchas cosas más no tan lógicas. Entonces me costó, pero me quedé con ese aprendizaje para la vida, ¿no? Que es una cita que me decía Paloma, que citaba, parafraseando, me decía para el payaso, era, el payaso es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces me lo quedé con la vida. Claro, eso también. Creo que es la definición perfecta, ¿no? Ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Que en realidad es el ser humano. El cual, la vida. O sea, por ahí justamente hablando con Grillo, hablábamos a propósito del mito de Sísifo, Camus. Y Camus lo que dice, o sea, lo peor que puede hacer un ser humano es tratar de buscarle sentido. Claro. Acepta el absurdo. Acepta el absurdo. O sea, quien se suicida, eventualmente, dice, es porque trató de buscarle un sentido a la existencia. Y la verdad no es así, ¿no? Mucha gente dice, pues no, Camus era un tipo excesivamente pesimista y todo. Pero nada que ver, él más bien era un gran vitalista, ¿no? Y justo, y es más, como empieza el mito de Sísifo, ¿no? Solo hay un problema importante en la filosofía y es el suicidio. Y me encanta cuando definen el suicidio como el suicidio es una confesión. Una confesión que algo te ha sobrepasado. Sí, a mí me... Me acuerdo cuando lo leí me cambió mucho la forma de ver la vida. Y llego al mito Sísifo porque mucho de la comedia contemporánea comenzó a tener mucha influencia en él. Por ejemplo, Boya Horsman Ricky Morty Tiene influencia total del mito sísifo Claro, definitivamente Ahora, a ti la comedia te salvó la vida En la adolescencia Y ahora se ha convertido también en tu profesión Entonces digamos que En dos aspectos y en dos mundos diferentes Porque la adolescencia Bueno, creo que sigue siendo Todos somos un poco adolescentes todavía Se busca siempre de qué adolecer Sí, efectivamente Todos seguimos siendo de cierto modo adolescentes ¿Te salvó la vida en algún momento el stand-up? O sea, te dijo Oye, esto es lo que me gusta hacer O sea, la stand-up Cuando llego a ella Hago por primera vez stand-up Empecemos por la comedia, mejor Primero, cuando eras adolescente El humor Claro, porque tú te cambias de colegio Ajá Entras a un colegio nuevo Pasas de un colegio chiquito a un colegio grande Sí Y en este colegio grande Querías caer bien Querías tener las figuritas del álbum Y tratas de entrar con el lado de la comedia Ajá Y en ese sentido La comedia te hace encajar en un grupo Y te salva Ajá Este Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que ahora ya en retrospectiva Ya con los años Con terapias encima Con mucho autoconocimiento Mucha autocrítica Me doy cuenta que mi personalidad era muy maleable Yo era un tipo muy camaleónico Entonces Siempre me acomodaba Como la situación se me planteaba Para poder acercarme a los grupos Me doy muy bien con muchos grupos Me pones en una sala con Las hermanas en la cofradía del Carmen Y termino con ellas tomando té Conversando sobre la Biblia Y podemos pasarla muy bien Me pones con unos metaleros en Quilca Me llevo súper bien con ellos O sea, soy muy maleable Y en la secundaria Llego a este salón Y la gente era muy graciosa La gente tenía el verbo Muy rápido Muy ángel Y a mí me gustó mucho eso Entonces yo quise entrar Entonces yo examinaba Cómo hacían el humor Y comencé a entender Y comencé a practicarlo Primero desde Decirle al compañero al costado Se ríe, lo dice Y después yo poniéndome a decirlo Y Y sí, creo que Me ayudó a conectar Con la gente O sea, conectar, a conectar, a conectar Y Creo que el caso más claro Fue que también me ayudó A que los bullies No pudieran atacarme Porque nadie le puede pegar Al chistoso del salón Se ve feo Igual que el rey Tiene su bufón Y que no puede hacerle El bufón ¡Estás jodiendo! Entonces me di cuenta Que mi fuerza era El humor Entonces Así podía desarmar A la gente más grande que yo Porque yo siempre he sido Flaquito, menudito ¿Te salvó de alguna situación En algún momento? Sí, yo tenía Un Un bully Que después se volvió Mi amigo Este Que por Lo voy a decir Trek Así le decíamos en el bar Trek El pata me quería pegar Me quería pegar en el barrio Y yo me escondía Cuando era chiquito Y me meto a ese colegio nuevo Y el primer día de clase Lo veo ahí Y el pata me ve Y me dice Te vas a sacar la mierda De la salida Y yo me asusté Entonces le cuento Al pata que recién Me había conocido Este Y él me dice No te preocupes Yo te voy a defender El pata era alto Entonces cuando salimos A la salida Y luego me busca Y el pata se pone adelante Le dice ¿Qué pasa? No, nada Que tengo un problema con él No, no Si tienes un problema con él Tienes un problema conmigo Y luego le dijo Ya, tranquilo Y me dejó en paz Y solo era porque El pata la pasaba bien conmigo Porque nos reíamos Le metí a chascota Le agarré rápido el juego Y comencé a meter A meter los chistes Y ya de adulto O sea La comedia parece También como una profesión alternativa Lo que venías haciendo En ese momento Sí Ahí ya fue muy claro Fue un rescate total Como O sea Ni siquiera me imagino ¿Qué hubiera pasado Si no hubiera conocido la comedia? No sé No tengo ni idea No tengo ni idea De qué hubiera pasado Igual en retrospectiva Por ejemplo Haciendo Viendo mi vida ya en largo Siempre fui artista Siempre tuve eso metido ahí Que quería salir como sea Yo cuando era chiquito Me levantaba A las seis de las mañanas En francos Antes de ir al colegio Tengo varios hermanos Entonces me subí encima Y le decía a mis hermanos Oye No saben qué me pasó en el colegio Imitaba a mi profe Imitaba a mis hermanos Imitaba a mis amigos Amigos de mi mamá Mis vecinos Y mis hermanos se mataban de risa A veces Mis hermanos se sumaban también A parodiar a la vida Que conocíamos Entonces Desde ahí había Algo había Cierto Sí Ahí ya se vislumbraba un poquito Este chico tiene algo Que ve el mundo Y le gusta satirizarlo Y que el humor Sentía que me conectaba Una gana también De conectar De ser amado También había fuerte De ser visto Entonces Ahora vienes de una familia De un montón de hermanos La competencia por la atención Te imaginarás O sea Mis papás Fueron muy amorosos Pero el amor dividido Entre diez Es igual que a poco Diez Once Once Entonces Había esa necesidad Sentía que siempre Me faltaba más cariño Entonces Y mira Lo loco es que Esto lo conversaba Con mi novia hace poco Le decía Yo he pasado De grandes familias A grandes familias Porque pasé De la familia De mis hermanos Voy a este colegio Conozco la gente Gente de mi barrio Y me voy a la familia De mi barrio Que éramos como Veinte jóvenes De la misma edad Entonces con ellos También en la esquina Conversando Metiendo chacota Y también Había gente mucho más graciosa Que yo De la cual aprendí Más que vi Dije Ah esta es la chispa Que hay acá Entonces Entendí como estructurar Mi discurso Para que se parezcan A lo de ellos Y me entiendan Y se rían conmigo Y con todo esto En un modo de supervivencia ¿Sabes? Como no siendo consciente Y después Cuando ya entro A hacer estándar Que me explican Las reglas Y digo Ah Lo que hacía No es que Había unas reglas Alguien lo ha estudiado Y esto es lo que funciona Y paso a esta familia Mi familia del punch Le llamo yo La familia De la comedia Que es también Otra familia grande Siempre me mandé Me manejé En estos grupos grandes Y aprendiendo Con mis pares Como Como me relacionaba Del humor ¿No? Ahora Mucha gente Creerá también Que siempre estás En personaje Sí Claro Yo Soy más serio Bueno me ves Soy bastante tímido También Bueno hemos hablado De la premia Hemos hablado De un montón de cosas Que por ahí la gente Mira O sea Es como que cuesta Imaginarse a las personas Fuera Del escenario En el que siempre Los ves ¿No? Sí Yo siempre Les digo a mis A mis alumnos ¿No? Yo también tengo una vida Este No soy solo profesor También tengo Facebook Y se matan de risa Y dice Pero muy antiguo También tengo Instagram O TikTok Ah mira Me dicen Este O sea Pero si hay una vida Después de Entonces cuando tú Disocias al personaje Del lugar en el que lo ves Es como Oye este don ¿Qué hace acá? ¿No? Sí Me pasaba por ejemplo Cuando me iba de gira Con Ricardo Con Richao nos íbamos Me acuerdo Una clara Que nos fuimos a Ica Que era uno de los primeros shows Que nos llevaba Una empresa Nos llevaba Este Una productora Nos llevaba para hacer un show Este Entonces fuimos Y el promotor De este show Este Bueno chicos ¿Cómo es hoy día? ¿No? Como súper empilado Nosotros Ah bueno Queremos ir a descansar Pero tenemos un show mañana Queremos ver unas cosas No, no, no Yo separé un box En una discoteca Ahí vamos Para promocionar el show De mañana Y dije Ah bueno Si te ayuda a promocionar Vamos Entonces con Ricardo No fuimos a Ricardo Ya no toma O sea En esa época tomaba Una chelita Ahora ya ni bebe Yo si era un poco más Me gustaba más tomar Pero También El tipo Esperaba que fuéramos Unos rockstar ¿No? Que le dijéramos Tráeme Alcoli puta No sé Que esperar No sabes La cara de excepción Que veía En el Como Veía estos putas Me he traído dos sanos Acá la discoteca Me he traído dos sanos Sí Entonces Estábamos ahí Con Con Richao Y su compañera Y yo le decía Este mira mira Lo voy a Lo voy a empilar Entonces A propósito Le decía Oye ¿Dónde está la flaquita? ¿Dónde está el trago? No Sí Sí Ahorita Si estás disfrutando De esta entrevista Y estás anotando Todos los títulos Que sugerimos Puedes buscarlos En Buscalibre.com La librería más grande Del mundo Ahora está al alcance De un clip Buscalibre.com Lo mandaba Me decía Se la va a creer No lo juegues así Y así nos pasaba Nos ha pasado Un par de veces Que la gente Cree que Este La vida del conveniante Es este También Full Este Que hace poco Justamente Veía una entrevista Que le decían Tanto a Jorge Y a Ricardo Y decían Por ejemplo Por si acaso Ahí hay unas cositas Ahí si se quieren divertir Ahí sírvanse nomás chicos Entonces el pata dice No agüita nomás ¿Agua? Sí Te miran como ¿Qué les pasa? Supuestamente Es que tú eres comediante Tienes que estar siempre alegre Tienes que estar siempre feliz Claro El alcohol Para que te suelte Claro Por ejemplo Hace poco recién me he dado cuenta Estoy evitando tomar Cuando voy a mi show de stand O sea En el teatro Muy raro que tome Pero en los bares O sea Yo llego Y el del bar Su cortesía Su chicano ahí Entonces yo siempre Automáticamente Su chicano Toda la vaina Pero te das cuenta Que también te condicionas A que cada vez que me voy al trabajo Voy a tomar Claro O sea Puede ser Este No lo vi sostenible Igual ahora cuando No agüita por favor En tu primer show Si te la pegaste Fue uff 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 Bombas Además que Había conseguido un trabajo De practicante Este Unetra nacional Trabajaba en Odebrecht Parte del grupo practicante Ah bueno Ya está Era practicante en Odebrecht Bueno antes de Antes de todo Antes que Abarata le saliera cara A la jugada Y Si claro Me metí Esa bomba duró 3 días 3 días Imagínate Estaba muy feliz Porque Justo esto Se conecta con la pregunta Que me hacías Pucha Gianfranco Yo en el stand up Descubrí mi lugar Imagínate Por primera vez Sentí que Todas esas ganas De ser amado De ser querido Que en el fondo Yo sentía Yo creo que tengo Ciertas habilidades Tengo ciertas capacidades Soy un tipo Inteligente Si me consideraba Inteligente Que tenía algo valioso Que aportar Con una sensibilidad Pero no encontraba El cauce Para eso Entonces Era como Tener todo Como la mercadería Se me estaba quedando No me sentía Que me podía desarrollar Tenía muchos problemas De autoestima Y cuando la stand up Aparece Me permite canalizar eso Darme cuenta Que soy bueno en algo Y que si Le meto trabajo Puedo perfeccionar Eso en lo que soy bueno Y Apareció primero el ego Pasé toda esa etapa De tener un ego gigante Y dije Soy Soy el comediante Y todo esto Y de ahí Llegar otra vez A reencontrarme Con una autoestima real De decir Soy un artista En mi profesión Tengo algo que decir Que creo que es importante Y que la gente Quiere escuchar Así que Voy a hacerlo Lo más bello posible Entonces Empieza otro viaje Pero la stand up Al principio fue O sea Tú si sientes Que en algún momento Se te disparó el ego Si totalmente Totalmente Imagínate Ponte en mi lugar Mira Es un tipo que Nada le va bien En la vida Que le han dicho En el colegio Que si sigue así No va a ser nadie En la vida Un tipo Del promedio Para abajo Que si no me jalaban Porque sacaba 10 en comportamiento Para jalar En comportamiento 10, 9, 8 Y los procesos Me tenían cólera Porque no me podían jalar Porque yo sacaba 20 en matemática 20 en física 20 en razonamiento matemático Porque mi viejo Es ingeniero industrial Y siempre me enseñó Las matemáticas Y yo La matemática Toda mi familia Maneja las matemáticas Muy bien Entonces no me podían jalar Y les daba cólera ¿Entiendes? Y Entonces Como un tipo mediocre Digamos Pasé Sin pena ni gloria En el colegio La universidad También mantuve ahí No me iba bien Con las chicas Por ahí Sentía que mis amigos Se divertían conmigo Pero No era el mejor En fútbol Que a mí me encantaba Jugar fútbol Me hubiera encantado Ser muy bueno En jugar fútbol Era el último Que escogían Entonces siempre estuve Relegado a la sombra Entonces El estándar Mi primera función En mi muestra Me da bien Mi segunda función Fue en el campeonato Estándar 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 Anual Llego a la final Mi tercera función Gano el campeonato Estándar 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 El resto Pimentel Me adopta Como hijao Me dice Ahí están 35 kilos De talento Y ahí nomás Al año Me invita A un programa De televisión Que la hacía Entonces Hubo como Un crecimiento rápido En mi carrera Entonces a mí Obviamente Se me subió Por la falta de autoestima El ego agarró Todo ese espacio Y Sí Y felizmente Mi cuarta presentación Fue una mierda Me fue Pero Pésimo Pésimo ¿Dónde fue? En el Satchmo Igual Satchmo Pésimo 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 Que salía Paleado El Satchmo Como No sabía Que había pasado Porque era el mismo texto Que había presentado Acababa de ganar Cheque de mil dólares Riquitoso Abrazándome Entonces la caída Fue fuerte ¿Pero por qué fue malo Ese show Especialmente? Porque Salí con una sínfula De Que era un Era la última chupada Del mango Como dicen Y el público No respondió El público No conectó Porque Era que no me conocía Era un público nuevo Era el primer show Que hacía No para mis amigos Porque el campeonato Estuvo lleno de mis amigos Había gente Hubo rendimiento mío Pero yo me sentía acompañado Porque estaba mi vida social ahí Entonces era el primer show Que hacíamos para gente Que no me conocía Y que había ido a ver Había pagado su plata Para ver un comedante Y yo salí como si fuera Puta Que se yo Franco y Camilla Ahora Y la gente Y la gente no conectó Y los chistes Eran los mismos Y no conectaba No conectaba No funcionó Y en la inexperiencia No podía hacerme cargo De que no estaban funcionando Las cosas Entonces No modifiqué La rutina La dije tal cual Esperando que en un momento Reaccione el público Nunca reaccionó Terminó la rutina Y me fui apaleado ahí Al camerino A decir que pasó Y Richao en ese momento Me dijo Tranquilo Eso pasa Está bien que te haya pasado ahora Para que Una lección de humildad Para que le bajes Y trabajes Tranquilo Así es Porque tú llegas también Bastante rápido a la tele Sí También También Claro O sea En ese show que tenían Con Fernando Armas Ricardo justamente Y Clara Clara Seminara nos llevó Clara Seminara era la que Yo no sería comedante No tendríamos esta conversación Si no fuera por Clara Seminara Ella fue la que Este Este Esta historia la contamos En un show que teníamos Con Richao Que era el peor show Que contamos que yo estaba allá Por abandonar la comedia Porque estaba Que Odebrecht Me decía allá como ¿Cómo vas a terminar la carrera? Ya practicante Pero ya intentamos En las filas ahí Este Pagando coimas, ¿no? Y este Que te meta presión Odebrecht Ya Es pesadito Y Y tú sabes que igual Yo soy el mayor de mis hermanos Entonces Claro Soy el segundo, ¿no? Estaba estudiando Entonces la idea de mi mamá era O sea Aportan la copelacha Para los demás, ¿no? Y yo también estaba Interesado en eso Quería ayudar a mis hermanos A salir adelante Quería sacarme adelante A mi familia Entonces Le pensaba Y tenía Estas conversaciones La tenía con Richao Le decía Pucha, Richao Ya no doy Si no está entrando plata Como debería Yo Necesito terminar mi carrera Estoy jalando los cursos Por Meterme a hacer comer Entonces Estaba como en este mambo Y Y Clara me llama Un día Me llama y me dice Este Fernando Armas te va a llamar Te he propuesto Por un programa de televisión Que estás sacando Va a estar Richao también Así que Con todo hermano Ahí estamos Pucha Y para mí fue El El salvavidas Que necesité Sí Sí pues Yo me acuerdo O sea que Hubo una banda ahí Interesante ¿No? O sea que se fue Para ese lado Que me parecía Chévere Por dos motivos O sea Primero porque Veía stand up En televisión abierta Ajá Y la segunda Porque veía la reacción Del público A ese nuevo humor Que se estaba haciendo Y no muchos lo entendían Sí Sí Era bien difícil En franco Uf Yo siento que éramos muy jóvenes Con muy poca experiencia Para el reto Aprendí mucho Pero Claro ahora lo veo Y hay varias cosas Que a mí No me terminan de cuadrar ¿No? En mi rendimiento Etcétera ¿Todos esos programas Se perdieron? No Bueno fueron Están ahí en evidencia Para todo el mundo Ahí en YouTube Este Cada vez que me hablan De comida Yo digo No es como Te da ahí Algo Me da algo Sí Pero ahora Lo he soltado Porque Entiendo a ese Hub de esa época Hizo lo que pudo Con las herramientas Que tuvo Y con esa oportunidad Que se le apareció Ahora tal vez Con mi trabajo Con ya un oficio Más Más desarrollado Tal vez Podría haber hecho Otras cosas Que me hubieran gustado Pero Que siento que fue De menos a más Igual O sea Al inicio Sí Es como que silencio Poco a poco Es como que Tú ves los últimos programas Y es como que Ya Ok Ya la gente No había un antecedente O sea El antecedente más cercano Que tenía la gente A la estándar Era la comedia Eran los cuentachistes Nuestros grandes cuentachistes Y nuestra comedia Callejera Entonces Esos dos eran el referente Que esos referentes Estaban cargados De picardía Y de bastantes Digamos Violencias Hostilidades Que son parte Del humor peruano Como bien describe Alex En el chongo peruano Entonces nosotros Veníamos con un lado Digamos más sano Y la gente Le costaba Un poco sano Estos chicos Nosotros fuimos Y también fuimos Aprendiendo del público Y nos nutrimos mucho Ahí va los chichas Que se quedaron Ya para la cantera Que dije me sirvieron Y después los llevé Ya a mis shows Este Pero Si Fue un Un régimen Y además Estar acompañado De Fernando Armas Que es la persona Que sabe todos los chistes Que he escuchado en mi vida No había ningún chiste Que yo le decía A Fernando Armas Que él no supiera Ya se lo sabía Se lo sabía a todos No yo diría Y decía Fernando voy a contar Ese chiste Ah ese es el letal Pero también tengo Ah ese es bueno Ese es el que termina Ah ese Perdón El reto era Buscarle un chiste Que Fernando no supiera Bueno también tantos años En televisión Uff olvídate O sea Yo a Fernando Ahora lo recuerdo Justamente de risas y salsa Y te decía esto ¿Por qué? Porque justamente El antecedente de humor Que tenemos Al menos Gente De nuestra edad O incluso Una generación Es risas y salsa Claro Risas en América Después El especial del humor Después Que es muy diferente A lo que plantean ustedes Como grupo Y lo que han venido Haciendo Entonces la gente Está acostumbrada a eso En el anterior programa Me contabas una anécdota Respecto a tu tío ¿No? O sea que tu tío Esperaba Cuando le dijiste Soy comediante Esperaba que le contaras Un chiste Sí Y te trajo Casés del chato Barrasa Así se hace comedia Mira Lo puedes usar En tu rutina Y tú le dices Tío Como que Como que esto no funciona Es otra cosa Sí Fue increíble Cuando me dijo Cuéntame un chiste Estaba emocionado Conocer a su Su nieto comediante Le dije No Lo que pasa es que Mis chistes funcionan En un contexto Ah Son aburridos Fue increíble De mi tío Este Fue muy interesante Lo que me pasó Con mi tío Ya falleció Mi tío Domingo Que lo Solo tuvimos Esa conversación Fue la única conversación Que tuvimos Sobre humor Y me quedé Siempre picando Dije Pues ya Lo decepcioné A mi tío Este Pero lo curioso Fue que mi tío Me enseñó un cassette Donde tenía grabado Las risas de un amante Que él tenía Él tenía un amante Y le gustaba Escuchar comedia Con él Y escuchaban comedia Y ella se reía Y mi tío La grabó Riéndose nomás Y tenía la risa Y tenía la risa De ella grabar Me las puso Le escuchamos un rato A la chica Riéndose Y él me decía Bueno Yo salí con esta chica ¿Dónde estará? La vida no se paró Pero Me quedé con la cinta De su risa Eso me pareció De una potencia Poética Narrativa Que en la pandemia Escribí un cuento Sobre eso ¿Escribiste un cuento Sobre eso? Sí ¿Lo vas a publicar Algún día? Sí Lo publiqué ahí En mi Facebook Comencé a publicar cuentos Durante la pandemia Y uno de los motores Fue lo que me pasó Con mi tío Qué buen Qué buen motivo O sea La risa Grabada en una cinta Porque claro Antiguamente Claro Como recordarla desde ahí Porque claro La gente se acuerda De las personas Por la cara Por eso Que dicho sea de paso Si es que Están viendo muchas De hecho están viendo Muchos millennials Mucha gente contemporánea En nosotros Este programa Este programa lo van a ver De pronto aquí a 100 años Y se va a seguir viendo En la misma calidad Y no existe esta cuestión De que la cinta se deteriora Es verdad Y deforma los rostros Y demás Los chibolos de ahora Te imaginas Van a tener registro Desde el día en que nacen En Full HD Hasta el día que mueren Hasta de repente En versión tridimensional Es una cosa importante Y el rostro La risa Y la voz Eran cuestiones Que se perdían antes A mí me hubiese encantado Escuchar la voz De mi bisabuelo Por ejemplo Nunca la voy a escuchar Qué locura eso Qué loco E igual E igual Sabes Lo perecedero Tiene una belleza Que ya también Se está perdiendo Porque También Cuando te enseñan Esa foto Que puede Destruirse Pero está intacta Te habla de un cuidado A la persona Con ese objeto Y que le da también Una belleza increíble Porque Esta cinta Esta cinta Se pudo haber ido A la miércoles Hace años Entonces también El cuidado Que tuvo mi tío Con esta cinta Me dice Cuán importante Era esa persona Para él O cuán importante Era ese momento Para él Entonces Creo que Se gana y se pierde Siempre con estas cosas De la tecnología Ahora Por ejemplo Con mi novia Estamos intentando Comprar estas Polaroid Nuevas Que toma la foto Y sale Que queremos recuperar eso Porque Es muy bonito También Como tener Esa original Que era O sea Que había una valoración Justamente por el objeto En físico Claro Porque justo ese objeto En físico Se puede oxidar Se puede malograr Se puede llevar Entonces el cuidado Con eso Es algo que te dice Mucho de la persona Que tan importante El cuidado con eso Es literalmente Atrapar un momento Y un recuerdo Tal cual Para poder verlo después Si tú pudieras Atrapar un recuerdo ¿Cuál atraparías? Pucha Yo tengo una foto Que la recuerdo Pero se perdió Que es de De un cumpleaños Cuando cumplí Cuando cumplí Seis años La recuerdo Es una foto Donde estoy en un tobogán Y tengo una corona Y es uno de los pocos cumpleaños Que me celebraron Mi familia Ahí no recuerdo Otro cumpleaños Hasta que ya Después yo celebré Mis cumpleaños Y esa foto me gusta Porque Estaba muy feliz ¿Sabes? Y veía mi coronita Y sentía que estaba orgulloso Como el rey de la casa ¿Sabes? Y que después Cuando conformellaron Mis hermanos Ese título Lo fui perdiendo Lo fui cediendo Y todo Y cómo me quedó Esa idea De que Algún día Tengo que volver al trono Y mi vida Muchas de las decisiones Que tomé En mi vida Con mi carrera Y todo Era por esta idea De que Tengo que volver al trono Tengo que volver al trono Tengo que volver al trono Y después Del proceso de terapia En la pandemia Todo lo que me sucedió Solté eso Solté eso Y dije No estaba feliz Porque estaba Porque era un rey Encima estoy en un tobogán Estoy en la cima Con mi Es como un trono real Y era un trono Y dije No estaba feliz Porque estaba En un trono Estaba feliz Por la persona Que me estaba tomando la foto Y la persona Que me estaba tomando la foto Era mi mamá Entonces Hubo como una Que es lo bonito Que dice Julio Ramón Rivero Que el pasado No es inamovible Como pensamos Si no lo podemos Volver a ver Y darle otro significado Cuando un dato Llega a nosotros Y se cambia toda la imagen Entonces Esa foto para mi Fue como algo Lo que tenía que regresar Y después se transformó En algo que Tuve Y que siempre he tenido Hasta ahora Ya has vuelto O sea justamente A tener la corona Porque ahora entiendo O sea que cuando A mi me pareció Bien bacán Por ejemplo En ese show Que hiciste en el 2020 Que era justamente El que estaba viendo Hasta ayer a la noche Donde justamente Escuchaba mi propia risa Y mi esposa Me decía Derecho de Hope Sí Me decía Este Si estuvimos en ese show Porque esa es tu risa O sea yo podría reconocer Tu risa De aquí a 20 kilómetros O sea Ese show Fuimos Y ese show Fue tu familia Ese show Fue tu familia Sí Y estuvieron viéndote O sea Te sentiste otra vez Este Con la corona En ese momento Sí Creo que Sí Sí, sí Fue lindo Fue lindo Porque es raro ¿No? O sea por ejemplo Cuando uno hace Y hablo de ellos Claro Bueno Hablo de ellos O sea Yo autoficciono Mucho mis historias ¿No? Esa es la historia El romance de tu papá Con tu mamá Bueno La historia que yo creé Sobre ese romance La autoficción Que creé sobre ese romance Basado en algunos datos Que recogí Pero Hace poco pude definir Lo que me pasa en el escenario ¿Sabes? Yo en el escenario No digo la verdad Pero nunca miento Esa es la definición De lo que hago ¿Entiendes? Entonces Lo que digo ahí No es la verdad Pero no estoy mintiéndole a nadie Entonces Este Sí, mis papás A mí me da mucha curiosidad Aún no he conversado Con ellos de eso Es una conversación Que tenemos pendiente Pero Preguntarles Cómo se sienten Ser relatados por su hijo ¿No? Y de otra mirada Porque Este Sí saben que Ficciono ¿No? Y ellos saben Que yo también Ficciono mi vida La autoficción Entonces debe ser loco Como decir ¿Por qué cambias justo Ese dato? ¿Por qué fusionas A estas personas? ¿Por qué Te pones tú en este lugar Cuando tú no estuviste aquí? Entonces Me parece interesante Su mirada De Decir Contarme su testimonio De cómo sienten Cuando toco su historia ¿No? Porque es curioso eso ¿No? O sea Cuando yo creo Que se hace arte En general La primera barrera Que tiene que romper La de la familia Y tenerlos ahí Luego Después de tiempo Con público Ya habiendo superado Supuestamente Esa barrera Te pone otra vez En una posición En la que dices Uy Debo decirlo No debo decirlo Está en el speech No lo debo decir Entonces te empiezas A cuestionar Una serie de cosas Me imagino Sí, totalmente Lo veo en mis alumnos También Mis alumnas Veo las barreras Que tienen Alumnos que me dicen No, no puedo invitar A mi jefe Mi jefe no me puede Ver diciendo esto Mi ex Mi novia Qué vergüenza De mis papás Entonces hay como Varias 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 censuras Que aparecen Del entorno Familiar Yo cuando Ando en esto A mí me pasó En los primeros textos Porque el texto Con el que gano El campeonato Es de mi familia Que hablo de mi familia Que éramos un montón Y bla, bla Y a mi mamá No le gustó A mi familia No le gustó para nada No le gustó para nada Que me Sentía que me estaba Burlando de ellos O que los estaba usando Para hacer reír a la gente Entonces los estaba Agarrando como De piñata social Y a mí me dolió Porque dije Porque no era mi intención Para nada Hacer eso Pero Si ellos se sienten así Es porque hay algo Que está pasando Y dejé de hacer ese texto No lo hacía Mucho tiempo Y Después Me acuerdo Que Conversando ya con ellos Mis hermanos Comenzaron a ir a verme Comenzaron a ir a verme Y le decían a sus amigos No, sí, Job A contar ese texto Tiene otro donde Dice lo de la casa Y conversaron con mis hermanos Y me decían Oye, Job Qué buena La que contaste La de Playstation Tal cual Entonces Hubo como También ellos Pasaron esa etapa De sentirse expuestos A después De entender como Bueno Es que También es su vida O sea Nosotros Somos su vida Y Fue muy bonito Ese reencuentro La primera vez que fueron A ver a mis papás A un show Me fue hasta la hueva Yo me preocupo No fue la del Satchmo Me fue No, no Ahí no No fueron Ahí no Ninguno de ellos fueron Mi mamá no vio Solo agarró el cheque Nomás Como debe ser Te lo guardo Te lo guardo Hasta ahora Te lo guardo Mi mamá No, fue a verme A A Un show que tenemos En Jaya En un bar Jaya Fue a verme Por primera vez No me acuerdo Que el texto Creo que un texto De la sex Algo así estaba haciendo Y Mi papá Yo estaba todo el tiempo Haciendo el chiste Y mirando A ver si reaccionaban Mis papás Veía que no No reaccionaban Y yo Tan enfrascado estuvo Con eso Que dejé Prestar la atención A los demás Entonces El show se fue A la mía Salió pésimo Pésimo Me dio una vergüenza Me sentí muy mal Y después ya de tiempo Mis papás Volvieron a ir A un show que yo hacía Que se llamaba Tradiciones Peruchas Que hacía con Richavo Fueron mis papás Y fueron los papás De una pareja Que tenía en ese momento Y yo ya estaba En otra onda Cuando yo había tomado Decisiones personales De decir A la miércoles Como yo soy así Esto es lo que hago Esto es lo que vivo Yo cuento las cosas Que me suceden Por acá es mi camino Y me quité Ya no trabajaba Mi trabajo era ser comediante Ya no tenía el sesgo Del jefe No le tenía que responderle A nadie Es más Con mi pareja Ya había conversado Que es una conversación Que supongo que algunos comediantes Tienen Que le dije Escúchame Yo necesito una libertad total Para decir las cosas Que me suceden Y que no sientas Falto respeto Quisiera conversar Como conversé Eso Porque había cosas Que me sucedían Del chubor Con pareja Si no es posible Que te sientas celosa De cosas que me sucedieron Cuando tenía 15 años Y te pasó Con otras parejas Me pasaba Nadie me pasó Con una pareja Que me vio Cuando sea grande Quisiera ser niño Y me dijo ¿Por qué no me mencionas? Mencionas como a 6 flacas Y a mí no me mencionas Y yo decía Lo que pasa es que No estabas en esa época Esa época narra También la creación De mi vínculo Con las mujeres Y No necesitaba El final feliz Y ahora tengo una pareja No necesitaba Para la historia En ese momento Y bueno Después Ahí fue esa conversación Entonces No le debía Ni a mi pareja Ni a mi jefe Ni nada Sentí que tampoco Le debía nada A mi familia Entonces Mi papá fueron a ver Y se mataron De risa Tengo una foto De mi viejo Cagándose de risa Que la tengo ahí Siempre la tengo ahí Guardada ¿No? En mis archivos Que Me da una Una alegría Como tú dices Otra vez me sentí Esa fue la primera vez Que me sentí visto de nuevo O sea Porque tú O sea Haces chistes Incluso de tu familia Incluso también Sobre tu hermana ¿No? Que también tiene Esta condición Cuéntame un poco Cómo fue llegar O sea Hacer de ese tema Algo que también Incluiste dentro De la rutina Sí Este ¿Sabes? Mi Mi Yo en ese momento Cuando escribía chistes Dejé de escribir chistes Por el tema Si no por El trasfondo Del chiste Me puse esa meta Dije Ok Ya siento Que puedo hacer reír A la gente Como Puedo hacer que la gente Se ría De las cosas que digo Por la forma en que las digo Por la energía que uso Para que se rían Entendí un poco El El oficio De cómo se ría A la gente Entonces Yo siento que Cuando un comiante Llega a ese nivel Tiene dos caminos O se queda ahí Y puede vivir De eso tranquilo O si le interesa Como Superarse Y abarcar Otro tipo De arte Tiene que plantearse Ciertos super objetivos Entonces Algunos comiantes dicen Pucha Quiero Ir a temas más complicados Quiero dar un mensaje Quiero educar Quiero cambiar mi sociedad Plantean sus propios super objetivos Que no son Necesarios El objetivo de la comida Es hacer reír De ahí cada quien Elige sus super objetivos Una vez que consiga hacer reír Entonces Yo decidí Pucha Quiero Quiero Retarme Entonces Mis retos eran Quiero que un chiste Termine de hacer el público Entonces Me fui por la forma Quiero un chiste Donde El remate No lo diga yo Lo diga el público Quiero un chiste Donde Sea más físico Entonces me puse retos Y de ahí ya me puse retos De contenido Quiero hablar de ese tema Me parece que hay mucho racismo En el país Me gustaría Abordar el racismo En el fútbol peruano Me gustaría Abordar este tema El acoso sexual Tal 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 Y Dije Pucha Quiero hablar sobre la inclusión Ahora que tengo una hermana Con síndrome de Down Quiero Hablar sobre el proceso Que ha sido Porque siempre que hay un chiste De una persona con síndrome de Down Siempre la persona con síndrome de Down Es el objetivo El chiste Como el chiste La gente se ríe Sobre la condición De síndrome de Down Entonces a mí me parecía interesante Que en vez de que sea El sujeto del chiste El objetivo del chiste Sea el sujeto del chiste Y mi hermana El protagonista del chiste Sea La relación Que tengo con mi hermana Y cómo esos vínculos Son distintos ¿No? Este Y ahí sale la idea De pucha Que quiero conectar Con mi hermana Y ver algo Y mi hermana Estaba obsesionada Con Peppa Pig Y no quiere saber Nada de mí Y yo Es verdad La encontré un día Viendo Peppa Pig En ruso Ya no le importaba Entonces Este Esa fue mi idea Quiero que Deje de ser El objeto de la risa Y sea más bien El sujeto Que genera la risa Por sus vínculos conmigo ¿No? Y sobre esa idea Construí este chiste Que al principio Tuve mis críticas Hasta antes Lo presenté por primera vez En un bar En un micro abierto En San Miguel Y terminó el show Y me escribió Una chica Al Instagram Diciéndome que Habiendo tantos temas De qué hablar Qué necesidad Que me estaba burlando Que no Bla, bla Y me puse a discutir Con ella Uf Hasta las 3 de la mañana Discutiendo No, tú no sabes Porque decía Es mi oficio Tú no conoces Mi oficio Como para reclamarme Y de ahí Me escribió un tipo La había acompañado Y me dijo Hola, ¿qué tal? Soy amigo de tal Yo la llevé al show Porque a mí me gusta Lo que haces Y yo sé que tú No tienes una mala intención Sino que Sucede que hay temas Que son controversiales ¿No? Entonces Qué necesidad Hablar de ello Hablando de otros temas ¿No? Entonces como fue Un poco más amable Me bajó la rabia Y pude entender Y pude tener una conversación Igual estuve totalmente Desacuerdo con lo que me decía Porque creo que Justo de los temas Que nunca se hablan Es lo que más tenemos que hablar ¿No? Justo Ese problema Es el problema de despolitizar La mesa ¿No? La cena La cena de la casa ¿No? La sobremesa Despolitizarla Sacarle los temas Complicados Es lo que hace que Esas discusiones Si las sacas de la familia Las sacas de la sociedad ¿No? Entonces más bien Yo me abuso En mi familia Que la sobremesa Tenga que ver Con cómo están Cómo han visto Lo que ha sucedido Ver cómo van Las ideas políticas Sociales En mi familia Porque como vienen De distintos lados Me da un poco De idea De qué pensamientos Están afuera De mi burbuja ¿No? Entonces este Estaba en desacuerdo Con lo que me dijo el chico Pero la forma en que me abordó Me ayudó a decir Ok Mi intención es hacer reír Mi intención es dar un mensaje Ese mensaje tiene que llegar Mejor Si es que la gente está reaccionando así Es porque algo Yo tengo que ajustar Entonces eso me ayudó A ajustar A ajustar el discurso A volverse lo que se volvió Que es este video Que es el video más viral Que tengo Que tiene cuatro millones y medio De vistas en TikTok Y que siento yo Que me puso en otro lugar Y que me puso en un lugar Donde la gente dice Ok Este tipo Tiene otra forma De hacer comedia Viene con otro discurso Y este Que me ganó tanto Este Gente que le gustó Lo que dice Y también mis detractores ¿No? Como También en un momento Me quisieron poner abanderado De la comedia inclusiva No sé qué Y yo También rechacé ese No me gusta ser este Por eso No quiero ser tu influencer Viene de esa idea Claro Que no quería ser El modelo a seguir de nadie Que yo Lo que estoy haciendo Es hacer reír a la gente Cuando dejen de reírse de mí Dejen de mirarme Que también dice O sea Que estás en contra De esos tipos Que se asumen Completamente deconstruidos Y que asumen Que ya están pasando Por un proceso diferente Y que son ultra feministas Y no es así Claro Que ahí sale mi dicho Este Dios cuídame De los deconstruidos Que de los machistas Me cuido yo Exactamente Algo que me gusta mucho En tu show Es que justamente Juegas con este tema De la incomodidad Mucha gente no sabe Si reírse O no reírse Y le dices En esa incomodidad Justamente está el chiste O sea O metes algún tipo de referencia Que rompe con ese hielo Y la gente como Ya Pasó ¿No? Pero pasa Pasa muchísimo ¿No? O sea ¿Crees que haces? Parte de la comedia Parte también De esa situación De sentirse incómodo Y luego Haber resuelto Un rompecabezas Que te dice Uy ya Por eso es que me reí Sí Bueno La risa Es una respuesta energética ¿No? Entonces Lo que carga esa energía Es la tensión Entonces la tensión Viene a ser como El combustible Y el El remate El punch Es como esa cerilla Que tiro A ese combustible Para que explote Entonces esa tensión A mí me gusta crearla Y este Cuando la descubro Yo Yo tuve La sana competencia Durante años Con Richavo Que en ese momento Para mí Era el mejor Standapero Que teníamos En actividad Y Toby Que si no era el mejor Era el segundo mejor Y que ahora Para mí Es el mejor Ahorita en el país El señor Alancarlo Manrique El Toby Es el mejor Standapero Que tenemos en el país Entonces Con esos dos monstruos Yo crecí Entonces me acuerdo Que un amigo Un amigo De la vida Que quiero mucho Mi amigo Jorge Muñoz Era muy fan De mi trabajo Le encantaba Este Fue a verme Y en ese día Richavo se mandó Tenía una rutina Con guitarra Richavo cantaba Y se mandó Una rutina Con guitarra Impresionante Y Toby Se mandó Una rutina Muy creativa Y oscura Con unos remates Uno tras otro Que la gente No paró de reír Y yo hice mi rutina Y mi amigo Se me dijo Muy chévere El show Bacán Oye Richavo Ha sacado La música Le va muy bien Este Toby Con su humor negro Está súper definido ¿Tú qué vas a hacer? Y la pregunta Me impactó Y me dio mi crisis Y dije Pucha Si es verdad ¿Qué voy a hacer Para diferenciarme Si no No voy a poder competir Con estos dos? Y hacíamos un show Que se llamaba El flaco El gordo Y el otro gordo Este Hacíamos sketch Y stand up Y en la parte Que me tocó hacer stand up Yo comencé a contar Una rutina Comencé a hacer Una historia Comencé a contar Una historia De un amor Que yo tuve Con una gringa Y Que después Lo rescato En Comida Frevisieca Imagínate Un chiste Dejé contarlo Y recién En Comida Frevisieca Volví a agarrar Otro matiz Y Este Y mientras que lo contaba Conté un poco Lo que me pasó Que si Me quedó el corazón Un poco roto Y le comencé a contar A la gente Y se formó Como una tensión Porque yo también Comencé a revivir Lo que me había sucedido Entonces Mi voz Se agrietó Hubo algo ahí Que me sucedió Que yo me di cuenta De lo que estaba creando Y dije Tiene que venir un chiste Entonces seguí Este Creando Creando Comencé a ver A verlo Esa tensión Y fue un sol Del chiste Y la gente Reventó Y mi amigo Ese día también Fue a ver el show Y me dijo Eso es Me gustó esa parte Que hubo como Una parte dramática Eso está bueno Y sobre eso Sobre esa piedra Comenzé a construir Mi nuevo estilo De comedia Que es la que hago ahora Que es esta Que mezcla El storytelling Con un poco De relevanza social Con observación Y con eso De humor Meo tenso Pero esta creación De la tensión Para después Meterle el sablazo Del humor Y crear ese efecto Que la gente Que a mí me gusta Cuando les escucho Hablar después del show Dicen Pucha Me gusta Hop Porque me lleva Por distintas emociones Durante el show Este No solamente te hace reír Hay más cosas Que suceden En el show Entonces Se terminó de finir eso Por ahí Interesante Interesante Mira Hay cosas sobre las cuales Quisiera reírme yo Por ejemplo El tiempo No me puedo reír del tiempo Porque el tiempo Es subjetivo Y el tiempo Nos dice que ya La entrevista Está por llegar A su fin Y hay algo Que yo te tengo Que agradecer Personalmente Porque creo que Antes de la pandemia El último show Que tuve De estándar Fue el tuyo Y luego de la pandemia El show Que he vuelto a ver Y el que he vuelto A asistir Presencialmente Ha sido el tuyo Así que has marcado Un antes Y un después Así que Los invito A que vayan a ver a Hop En sus próximas presentaciones Vas a estar con Grillo Sí Ya dentro de un ratito Nada más Sí El 8 de septiembre Estoy con Grillo En central Están a Gotas Y el siguiente día El sábado 9 Estoy en Géminis Por ciento Géminis Mi último no hay personal Así que Las entradas están en Join us La gente Vayan a verlo Es un show sobre la identidad Así que está interesante Así que bueno Ahí está la invitación hecha Tatro Juleta Aquí no más En Miraflores Así que bueno Ya saben Pueden darle like Comentar Suscribirse Y sobre todo Apuntar a las membresías VIP Que ya están habilitadas En el canal Conmigo Y con el buen librero Será Hasta la próxima semana Hasta luego